¿Sufres estrés, insomnio o ansiedad? ¿Te duele la espalda constantemente? ¿Eres fumador? Con el innovador tratamiento Hidrolinfa que ofrecen en Juana Oliver Estilistas, aliviarás el dolor y recuperarás el bienestar corporal. Compra 4 sesiones de Hidrolinfa a sólo 15 euros y descubre sus beneficios sólo o entre amigos, ya que si quieres puedes compartir las sesiones. El precio real de 4 sesiones de Hidrolinfa es de 100 euros. Ahora puedes disfrutarlo por tan sólo 15 euros, pero recuerda que son cupones limitados.